Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenos días, 7 de junio del 2013, bienvenidos a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a esta emisión de Chiapas a diario, de este 7 de junio del 2013. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en la más galletuda, la 93.5, radio estéreo y demás estaciones que nos retransmiten, así como un saludo cordial, afectuoso a quienes tienen la posibilidad de abrir su computadora y enlazarse con la señal de internet para estar atentos a las noticias y comentarios de este día a través de Chiapas a diario, que es un programa que se emite con el patrocinio de Diario de Chiapas, de la editorial Diario de Chiapas. Una buena noticia de entrada, una buena noticia para doña Gloria y para muchas mujeres mexicanas, es lo que comenta hoy el periodista Ciro Gómez Leiva en Milenio. Dice que espera, que espera no estar cometiendo una infidencia procesal, dice Ciro Gómez Leiva, pero la juez le dijo que el sábado o domingo va a notificar la sentencia. A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, se refiere a la sentencia de Ana María Orozco, la madre de dos hijos del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora. La señora Orozco está en prisión desde hace un año, acusada de fraude por Góngora, quien sometido a una inclemente presión mediática, pidió disculpas públicas el 24 de mayo y aseguró que aguarde el momento procesal oportuno para que Ana María se reincorpore al hogar con nuestros hijos. Eso dijo el reconocido jurista y machísimo exministro de la Suprema Corte de Justicia, Gerano Góngora Pimentel. El 24 de mayo el proceso estaba prácticamente concluido y el expediente listo para sentencia. Explica Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El plazo máximo para que la juez dicte sentencia vence el martes, pero quiere hacerlo ya. Desde luego, Góngora no parece tener ningún incentivo para mantener el pleito tras el derrumble cataclísmico de su imagen. E incluso en el poco probable caso de que la juez la considerara culpable, hay opciones para dejar en libertad a Ana María Orozco. Entonces, doña Gloria, puede usted sentirse ya tranquila porque finalmente se está haciendo justicia a una mujer en condiciones de indefensión frente a ese monstruo que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doña Gloria, buenas tardes. A los tres, muchísimas felicidades a los tres por este importante día. Gracias. Gracias. La verdad que es una barbaridad, que es una vergüenza para mí. Veo usted, yo tuve el resultado de leer en un medio de información que se llama La Silla Gota, muchos de los escritos de Genaro Homura, es un de verdad Mr. Haley, Dr. Jenkins, porque era un monstruo de verdad, de día y de noche también, yo creo. Yo creo que a la hora que tenía es, con unos escritos amables, bellísimos, con un verbo impresionante, con una capacidad de fortuna, en algunos escritos hacia su esposa Gisela, que seguramente ya falleció, donde me habla de esa extrañeza, de esa capacidad de amar tan importante, y por un otro lado, un monstruo espantoso, que relega a sus hijos a una posibilidad de… A una posibilidad de no estar en donde les corresponde, dado que no se merecen, por ser enfermos neurológicos, un lugar diferente para vivir, que no sea un lugar medio social, medio bajo. Bueno, pues espero que ustedes hayan podido escuchar y no sea una trampa de Góngora Pimentel, la que nos vino a hacer aquí al diario, para que nos escuchara lo que estamos hablando de él. Muy bien, don Armando, ¿cómo la ve usted desde su perspectiva? Por lo menos hay que decir que la señora Ana María Orozco, de alguna forma ya se le hizo justicia, con una tremenda injusticia de haber pasado un año en prisión. ¿Cómo la ve? Buenas tardes, doña Gloria, buenas tardes, maestro Jorge Enrique, muy buenas tardes a usted que nos hace, como siempre, el favor de acompañarnos, y la verdad es vergonzoso este tema, ¿verdad?, hablar de esto de justicia. ¿Cuál justicia, verdad?, después de que lastiman a alguien, pedir perdón no compone nada. Después de que matan a alguien y dicen, ¿verdad?, vamos a investigar a fondo para, ¿verdad?, aclarar las cosas, no resuelve nada absolutamente, las heridas quedan abiertas. Este bendito señor Góngora, ¿verdad?, ha lastimado a una persona, ¿verdad?, la mamá de sus hijos, de dos hijos de él, ¿verdad?, y ahora sale con que ya la perdonan y pues las mujeres deben de sentirse muy honradas. Por esta situación, no. Hay que enviarle una carta, hay que enviarle una carta. Yo creo que las mujeres deben sentirse enojadas, ¿verdad?, y sacar, como decía el maestro Jorge Enrique, ese power, y decir, ¿verdad?, lo que sienten, lo que piensan en contra de esta verdadera injusticia. Quitarle la vida, quitarle la vida, un año de vida a alguien es tremendo. Quitarle un año de vida y refundirlo en la cárcel a alguien es tremendo. Imagínese usted, ¿verdad?, a una madre, ¿verdad?, que la meten a la cárcel y sus hijos quedan a la deriva, ¿no? Bueno, ¿qué puede suceder?, ¿qué puede pasar?, pues simple y sencillamente lo peor, esto no debe quedar impune. Y no solamente las mujeres, creo que también los hombres debemos de exigir, verá, justicia y que se investigue, y se investigue, se castigue a Góngora Pimentel. Pues de alguna manera ya, don Armando, doña Gloria, hay una enorme sanción de carácter social, yo creo que este señor no va a poder jamás ver a la cara a ningún ciudadano, a ninguna mujer, a ningún hombre, después de esta infamia que cometiera, a no ser que sea demasiado, como usted dice, con una doble personalidad. Pero nada más te digo, ejercer el poder que tienen, ¿verdad?, para lastimar a una madre, sea la mujer de quien sea, simple y sencillamente no tiene nombre, y no tiene nombre porque no quiero ponerle uno muy feo que a lo mejor hasta me corren del programa si lo digo. Muy bien, entonces nos vamos a otras noticias, el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que México no se podría explicar sin la expropiación petrolera, toda vez que se aportan los recursos para la edificación de escuelas, carreteras, puertos y aeropuertos. Y Pemex seguirá siendo patrimonio fundamental de todos los mexicanos, sostiene el presidente Peña Nieto durante el abanderamiento de cuatro buques, y en el marco del 75 aniversario de Pemex, el Ejecutivo Federal recordó en su discurso del 18 de marzo, en donde señaló que Pemex ni se vende ni se privatiza, al contrario necesita fortalecerse y modernizarse por el bien de México. Otra noticia tiene que ver mucho con el estado de Tabasco, el ex subsecretario de Egresos de Tabasco, Miguel Ángel Contreras García, no se presentó a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde estaba citado como indiciado por al menos tres delitos. En su representación intentaron otra vez, como lo quisieran con el ex tesorero, comparecer los abogados del despacho de Javier Olea, pero la funcionaria del Ministerio Público, Luz del Alba Pardo Cruz, se negó a atenderlos bajo el mismo argumento utilizado con el tesorero José Saiz Pineda, subsecretaria Marlis Cupil y el ex gobernador de Tabasco, en el sentido de que el acto es personalísimo. El abogado Ricardo Lecumberri sostuvo que se desconocen los delitos por los que se le acusa a Miguel Ángel Contreras, de quien dijo no se presentará en próximas ocasiones de ser citado, o sea, un total desacato a la orden de una autoridad. Con este acto se cerró el ciclo de funcionarios de Granier convocados por la Procuraduría. Miguel Ángel Contreras es acusado de la desaparición de documentación de la cuenta 2012, de 88.5 millones de pesos y del desfalco financiero, o sea que ya todo mundo sabe por qué se está acusando a este personaje, el único que no sabe es él, y que tiene que comparecer por una orden de autoridad, ya es del dominio público menos los de los funcionarios del gobierno de Granier. Es interesantísima esta parte. Sí, adelante. Perdón, doña Lele, perdón. No, usted. No, está bien, nada más iba a comentar que López Obrador dijo que el año pasado no hubieron inundaciones en Tabasco, porque fue tanto el robo de Granier que hasta el agua se llevó. Pues sí, ¿verdad? Pero volviendo ahí a Tabasco, parece que una burla, ¿no?, a todos los ciudadanos, y no solamente a los tabasqueños, a todos los mexicanos, es una burla que alguien cometa desacato con la autoridad. Entonces hay un vacío de poder, definitivamente no hay autoridad. Y esto verá, ahí la van a ir pasando, aprovechando ahora que vienen las lluvias y las corrientes, para que ese asunto se vaya, ¿no?, en las aguas, entre las aguas, y se desaparezca allá en el océano, como lo que sucedió en Oaxaca, lo que está sucediendo en Oaxaca. El día de ayer le preguntaron al contralor, ¿verdad?, del Estado de Oaxaca, al actual contralor del Estado de Oaxaca, que cómo iba, unos periodistas, cómo iba el asunto en contra de los exfuncionarios, en contra de los gentes que trabajaron con Ulises Ruiz, y que también se robaron todo el dinero en Oaxaca el año pasado. Y la contestación... En la administración pasada. Sí, en la administración pasada, perdón. Y la contestación del actual, actual contralor, dice, ya olvídense del tema, hombre, ese es un tema ya demasiado trillado, ya no interesa a nadie ese tema. Imagínate el tipo de contestación. Totalmente. O sea, ya hubo una negociación, ya se paró, ¿no? Mira, la clase política es tan interesante, tan... Sí, es como... Mire, usted, ¿cuándo va a ver que un médico haga un peritaje sobre otro médico? Un dictamen sobre otro médico. Entonces, ¿qué político va a hacer un dictamen en una acusación en contra de otro político? Yo creo que todos estos meses, seis meses, nos hemos dejado llevar por una estrategia mediática, que, bueno, ya terminó de funcionar, y la impunidad volverá otra vez a campear, ¿no? Al extremo, de que pronto van a haber muchos nuevos empresarios que quieran invertir en la marihuana, pues ya Don Chente ya abrió esa posibilidad. Ya se apuntó. Entonces, todo mundo ya con su dinerito dirá, pues le vamos a invertir a un negocio productivo. Vámonos a una primera pausa, si son tan amables. De ese tiempo aquí en Chiapas, ¿no? Este, Don Francisco Núñez, incluso el propio Conrado de la Cruz, que era un editor importante, este, pues Don Enrique Toledo, toda una playa de toda una generación de personas que generaron condiciones para que pudiéramos ejercer el periodismo. Mucha gente. No, pero por supuesto, por supuesto que también estuvieron presentes ahí Tito Gallegos, estuvo presente Jorge Enrique Toledo Coutinho, estuvo presente Don Enrique Toledo Coutinho, verá, estuvieron ahí acompañándonos espiritualmente, porque todo mundo los mencionó, todo mundo los recordó, verá, son figuras que uno no puede… Con mucha gratitud y afecto. Así es, efectivamente, verá, pero sí se les recordó, se les recordó con mucho cariño ahí y yo estoy convencido que sí estuvieron acompañándonos. Bueno, pues preparémonos para un año más del ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión y yo creo que los veremos en el evento del 2014. Por lo pronto, vámonos a una pausa, por favor. Usted escucha Japás a diario La escena global de la información Regresamos Muchas gracias por seguir con nosotros. Nosotros sí estábamos en el túnel del tiempo, ¿verdad? De aquellos años, aquellos años que se fueron y no volverán, bueno, pero así es, verá, pero mientras tanto, bien viniendo ya al mundo real, les decimos que toda la zona del Golfo de Tehuantepec, que incluye ahí Paredón, parte del mar de Arriaga, todo eso es la parte del Golfo, del golfito ese, pues simple y sencillamente está cerrado, está cerrado a la navegación completamente porque hay miedo de un fenómeno de marejada de fondo que se registra ya en las costas oaxaqueñas, verá, entonces no hay operación marítima y portuaria, están informando y esto, esto incluye, verá, Puerto Arista, Boca del Cielo, Paredón y toda la zona de, este, del Golfo, del Golfo ese de la parte de Santa Gita, Trudis, allá en Arriaga, ¿no? Entonces, cuidado, eso quiere decir que vamos a tener lluvias intensas como las de ayer. Bueno, y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia, para que usted esté bien enterado, tengo en la línea a mi compañero Francisco Mendoza. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la mesa de redacción, muchas gracias a diario, y buenas tardes a la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues un saludo y un abrazo a todos mis compañeros por el Día de la Libertad de Expresión, un abrazo enorme, por haber tenido este día tan especial para nosotros, y bien precisamente hablando de ese asunto, estuvimos el día de hoy a las 9 de la mañana en el parque que se encuentra en contra esquina del parque central, en lo que es la primera sur, y calle central, en donde pues, en antes de la asociación de editores Chiapanecos, la ADEC, se dio cita en este lugar, en donde pues se tomaron las fotos conmemorativas en lo que es la estatua del doctor Ministario Domínguez, después de ello, se hicieron un recorrido hacia lo que es el Poliforum, en donde se brindó un desayuno, y se dio reconocimiento a varias personalidades de la ADEC, en donde se tuvo esta cuestión de la entrega de reconocimiento, más o menos fueron como a 15, 20 personas, de las cuales se dieron estas congratulaciones, y bueno, al comentarles, estuvo hablando precisamente el dueño de la Casa Editorial y presidente y director de la Casa Editorial en el diario de Chiapas, Gerardo Soledad Coutinho, y comentó lo siguiente. En el evento estuvo presente el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, Rosilio Escandón Cadenas, y también el presidente de la mesa directiva del recinto legislativo, Fernando Castellanos Calimayor, además de la representación del gobernador del Estado, Manuel Velasco, que estuvo a cargo de José Luis Sánchez, director y costo del Instituto de Comunicación Social, y bueno, entre los tres, las personalidades que estuvieron, pues se hicieron entrega precisamente de estos reconocimientos a todos los editores chiapanecos que tienen ya una larga, larguísima trayectoria defendiendo, dependiendo la palabra y el derecho a la libertad de expresión en el Estado de Chiapas. Bien, hasta aquí la información, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias Francisco Javier, y nos vamos con la nota que nos tiene mi compañero José Salazar. Para informarles, que más de 40 familias y 40 viviendas se encuentran hoy inundadas, eso debido a las afectaciones que sufrieron ayer por las fuertes lluvias que se cayeron en la ciudad. Esto, principalmente, al fracaso de la construcción de la remodelación de un tramo de pavimentación realizado por el gobierno sabinista. Hablamos de la pavimentación de las calles de la avenida de Zucla Gutiérrez, pavimentación hidráulica en la avenida Bogambilias y Jardines en las colinas 6 de junio, que debido a la carencia de planeación, anoche, las fuertes corrientes que se recorrieron por estas calles debido a la mala construcción provocaron filtraciones a estas casas. Hoy, pues nos encontramos aquí con los inconformes, quienes están preocupados porque han perdido la mayoría de sus productos, hagamos alimentos, aparatos electrodomésticos, inclusive, la vida de un niño es un riesgo debido a las fuerzas corrientes que se metieron a las casas y que, bueno, hoy el tratado de trabajo, apoyo de los vecinos, pues están logrando salir adelante. Cabe señalar que estas personas pues hicieron los llamados a las autoridades de protección civil, así como las de seguridad para que asistieran en apoyo y en auxilio, pero pues hasta el momento no han recibido ningún apoyo y de esto debido a la mala construcción de una obra del gobierno sabinista, porque las personas mencionan que estaban antes mucho mejor bajo las condiciones de una carretera de tierra porque desde hace años es la primera vez que se inundan y bueno, pues apenas estamos comenzando la temporada de lluvias y los pronósticos que se esperan pues son desalentadores y principalmente si se dan estas situaciones por la mala planeación. Informo para el chat de diario José Salazar. Muchas gracias, muchas gracias Pepe Salazar por este informe de hay viviendas afectadas llenas de lodo por el problema de la gran lluvia de la tromba que cayó ayer en Tuzla Gutiérrez pues necesitan ayuda necesitan apoyo. Vamos con la nota que tiene mi compañera mi compañero Pablo Bautista. 3, 2, 1 ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario y a nuestra mesa de especialistas para comentarles que la Serena realizó un monitoreo nocturno en el boulevard que se localiza al oriente de la ciudad de Tuzla Gutiérrez con el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía a esta caravana de la seguridad. También se sumó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y también pues realizaron diferentes actividades para proteger a la ciudadanía del lado poniente de la ciudad esto mediante tránsito del estado realizando pues el alcoholímetro en diversos puntos de Tuzla Gutiérrez este es mi reporte desde el momento informó para Chiapas a diario Pablo Bautista Muchas gracias muchas gracias este Pablo y pues si la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación verá con las demás policías realizan realizan los recorridos nocturnos en Tuzla Gutiérrez hemos visto el convoy que va por toda la ciudad y sobre todo en las orillas y con esto abatir abatir verá los peligros y la delincuencia que pueda darse pues diariamente damos a conocer en nuestras páginas del diario de Chiapas en la nota roja cuántas gentes son afectadas por los por los delincuentes pero también cuántas gentes son detenidas y presentadas ante la autoridad bueno vamos con la nota que tiene mi compañero Javier Galvez gracias a la que tal muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario comentarles que Silvia Luna Rodríguez enviada de la gente al foro de lo que es la discusión de la reforma educativa en el centro de lo que es Chiapas afirmó que la reforma educativa no es primitiva y va encaminada a mejorar la calidad educativa en todo el país y por ende en Chiapas que los maestros no se sientan asustados ni amenazados ahora hoy más que nunca en lo que toca la etapa de proponer en cuanto a las leyes secundarias es el momento de mejorarla y lograr algo bueno en esta reforma concluyó es el reporte para ustedes buenas tardes muchas gracias muchas gracias javier vamos con la nota que tiene edén gómez buenas tardes la auditoria de Chiapas de diario informarles que bueno después de la entrega del plan estatal de desarrollo Chiapas 2012-2018 al congreso del estado y bueno dado públicamente por el gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello distintos sectores se han pronunciado en favor y pues bueno también el respaldo a este tipo de actividades y es que tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada federal Areli Madrito Villa quien bueno señaló es importante seguir respaldando y abonando al desarrollo del estado de Chiapas con este plan dijo es importante seguir aportando sobre todo al desarrollo a la estabilidad y sobre todo también al crecimiento de los chiapanecos dijo que bueno aportando de manera conjunta tanto federación como también el estado será fundamental seguir trabajando de forma conjunta y con ello alcanzar mejores expectativas para los chiapanecos dijo que bueno como instancia federal como diputada federal buscarán seguir aportando y apoyando estas iniciativas y también pues este plan que se mantiene por parte del gobierno del estado y que el día de ayer entre todas las casas fue presentado por el gobernador pues Manuel Velasco y con ello pues seguir aportando al desarrollo del estado de Chiapas hasta aquí mi informe muy buenas tardes muchas gracias Edén te agradezco el reporte y vámonos ya con la nota que tiene mi compañero Silvano Bautista auditorio de Chiapas muy buenas tardes allá en Sabina un saludo como siempre con una inversión de 9 millones de pesos el Instituto de Capacitación Técnica del Estado de Chiapas y Catech anunció la puesta en marcha de la construcción de una unidad de capacitación especializada para la atención de los municipios y comunidades indígenas en la zona altos de la entidad este mueble estará ubicado estará ubicado en el municipio de Occhuc Hernández Cruz quien es titular de esta instancia señaló que actualmente se está a la espera de que el ayuntamiento de ese lugar autorice la donación del terreno dijo que por autorización de la Secretaría de Educación en este centro se impartirán cursos en lenguas central, soxil, chol y tocolaval en beneficio de los pobladores de los diferentes municipios con población altamente indígena detalló de igual forma que el Icatech toma en cuenta a la población indígena en donde dijo hay proyectos productivos que merecen capacitación por parte de la dependencia de sus cargos para que de esta manera puedan salir adelante y con ello mejorar sus condiciones de vida por otra parte ya conocer que como parte de las actividades en el marco del precio aniversario de su fundación el Icatech prevé de la firma de la firma de un convenio con diversas dependencias con la Secretaría de Campos Agarpa y otras así como con algunos ayuntamientos con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos que permitan una colaboración plena en temas ambientales agropecuarios y turísticos ello por considerar que Chiapas es una entidad con potencial en estos ramos y que deben ser aprovechados Chiapas a diario Silvano Bautista Muchas gracias te agradezco Silvano la información y de esta manera terminamos ya con las notas locales Antes de irnos dos cosas importantes Tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que no las cuide Dos cosas me interesa mencionar antes de irnos la primera es pedirle a Banamex que ya deje de llamar a la casa de Doña Gloria D'Amico para cobrar la cuenta de Mirna Lucero Popomilla porque no es ella Lucero Mirna Lucero Popomilla y lo más grave es que le llaman mañana, tarde y noche yo creo que Doña Gloria es muy popular ya con Banamex por la otra el juez séptimo de distrito del centro auxiliar de la segunda región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla Pedro Arroyo Soto ha resuelto sobreseer los amparos presentados por maestros debido a que son improcedentes estos son los amparos que presentaron en contra de la llamada reforma educativa y que finalmente una de las razones los maestros impugnaron los artículos constitucionales que estiman afectan sus derechos laborales sin embargo se les ha dicho que dicha parte todavía no se les agravia en virtud de que aún falta que se emitan o se adecuen las normas para regular la reforma constitucional en materia educativa por lo pronto el despacho que les quitó les esquilmó mil doscientos pesos por cada amparo pues debe estar tranquilo y feliz los maestros perdieron no perdieron ni ganaron el amparo simplemente está sobreseído porque no se dan los elementos para la protección de la justicia federal a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho les damos las gracias por esta emisión nos vemos el día lunes lunes que iniciamos la próxima semana nuestra semana de trabajo después de este día de la libertad de expresión 7 de junio muy buenas tardes y buen provecho esto fue Chiapas a diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a diario la escena global de la información diario de Chiapas punto com todo en un mismo sitio